Pero a ver, les vamos a contar, acabamos de llegar, vamos a hacer una caminata, ¿vale? O eso tenemos pensado, pero estamos leyendo en internet y dice que hay lobos, jabalís Vamos a hacer la ruta del alba y no sabemos No sabemos si hacerla, tío No sabemos si hacerla o no Miren, estamos entrando al bosque tenebroso Miriam, llevas una hora y media caminando, ¿cómo te sientes? Dos horas, estoy cansada, quiero bañarme ya Vale, la verdad es que este picnic no ha sabido bastante Estas pistas son increíbles Las que tengo delante también Estamos bajando solas, ya no hay luz, como pueden ver, estamos con la linterna Y da un poquito de miedo, la verdad, porque estamos bastante lejos Hemos llegado a nuestro hotel El primer paso es pulsar el número 2 2 Abre, abre Abre, ya Ya está abierto No, no tengo fuerza Vale, espérate Vale, está todo susto Vale, el vacío este me está dando un poquillo de miedo, eh Y el cojo Dios, el hielo Miriam, este es el luxury, como tú quieres Ya, luxury ¿Qué coño es esto? Miriam en blanco No sé Miriam, lelo Sube al segundo piso Y en la puerta te encontrarás un cajetín O sea O sea, esto, les juro que esto es un robot Tío, descuidado Ni lo toques, a ver si va a saltar por la agua Tía, en serio Tengo miedo, hermano Tía, no, yo le llamo a esta mujer Tía, tenemos que ir Tía, que aquí no hay nada Aquí esto es un sitio Bomba o algo Esta es la primera toma que grabamos de este vlog Y literal, nos ha pasado de todo Ya les contaremos cuando estemos duchadas y felices Sí, 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 porque llevamos de peapa En plan, sí, te lo juro De peapa, en plan Llevamos muchas horas de viaje Ahora les contamos, ¿vale? 13,79 Ya, ya Hola Hola ¿Puedo hacer un código? Sí Perdón No, no, pensamos que ya no quedan Pues nada, vamos a entrar A ver qué nos espera aquí dentro Yo creo que es guay, ¿eh? Ustedes que dicen que va a ser moderno Sí, sí, sí ¿Cómo ponen la foto? Sí Ten fe, Miriam Bueno ¿Esto es la llave? ¡Guau! ¡Joder! ¡Mira para! Estamos aquí con las maletas de traje plan Vamos a hacerles un room tour Primera habitación Veo que es la de Miriam La de mí Segunda habitación Quería Baño Vale, y la bañera ¿Ven qué bonita? La cocina El salón Pues miren La verdad es que Bastante bien Bastante amplio Y miren las vistas que tenemos por aquí Voy a abrir un poquito El baño Bastante bonito Aquí se pueden venir buenas fotos, ¿eh? Y aquí tenemos la siguiente habitación Pues nada, nos vamos a duchar Y eso para ir a comer Y ahora les contamos todo con detalle Buenos días Buenos días Buenos días Ya son las nueve Hora de despertarse Vale, ya estamos despiertas Vinimos a desayunar Para empezar bien el día Y nos pedimos aquí Un café, un zumo Y un sándwich mixto Así que Aquí están las chicas Sí, sí, la chica está desayunando Me la tiene bastante hambre Así que Buenos días Vale, ya desayunamos Ahora fuimos a comprarle una chaqueta A Thais Y acabamos todas con chaquetas Porque somos así encima Miren a mí yo con la misma encima Miren a mí yo la misma chaqueta Porque me vamos a sacar fotos juntas Ya saben Y bueno, las cuatro en verdad Y aquí estamos delante de un... De una berenjena De un culo De un culo que merece de todo O sea, todo lo que te puedes imaginar Lo es Pues miren Ya vamos a ir al coche ahora Al parking Y al sitio Al que no le vamos a decir aún Porque es una sorpresa Y ahora le explicamos todo Que tenemos una conversación pendiente ¿De qué se ríen tanto, chicas? Ojalá, pero mira A ver, escuchen Que ojalá fuera negra con pelos Pero a ver Les vamos a contar Estamos, acabamos de llegar Vamos a hacer una caminata, ¿vale? O eso tenemos pensado Pero estamos leyendo en internet Y dice que hay lobos Jabalís Osos No sé si hay Y acabamos Espérate Y acabamos de ver Una pedazo de araña O sea, miren la foto ¿Y te da? ¿Y yo? En el retrovisor del coche Aquí O sea, aquí en el retrovisor De mi hermana ¿Vale? Acabamos de ver Esa pedazo de araña Y estamos acojonadas Dentro del coche Sin salir No sabemos si es venenosa Si nos puede picar No sabemos si nos vamos a encontrar un lobo Y dice Miriam Encima tenemos como un serrano Y dije, tía Como lo peor lobo Es que Nos lo contamos Somos cuatro personas A ver Vamos a despedirnos por si acaso Papá, te quiero mucho Saludos a todos Pero a ver Vamos a hacer una cosa Vamos a investigar bien Aquí estamos en el pueblo Vamos a hacer la ruta del alba Y no sabemos No sabemos si hacerla No sabemos si hacerla o no Ustedes la harían Miren, es súper bonito Pero no responde mucho Porque hay una araña por ahí Esperándonos Dice Miriam Dice, es que te lo juro No puedo nada Tenemos para hacer un picnic Que acabamos de comprar Que fuimos a comprar una tienda Toda la comida para hacer un picnic Trajimos un mantelcito Y un mantelito Y no sabemos Un mantelcito Un mantelito Un mantelcito Mantelito Ahora vamos a pensarlo bien En lo que la araña Desaparece de nuestra vista Y no sabemos la verdad Está bueno Mira, tengo que decirles algo Y es que hemos decidido Hacer la caminata Entonces estamos reponiendo fuerza Para hacer la caminata Porque son unas 4 horas Después también queríamos Ahora mismo podemos aprovechar Para decirles lo que nos ha pasado Y es que Ayer teníamos que aterrizar En Oviedo Aquí donde estamos Y el avión estaba a punto de aterrizar Y subió Como que por vientos Y por lluvia No pudo aterrizar Lo intentó dos veces Y las dos veces Fracasó Y nos llevó hasta Santiago O sea, tuvimos que coger Una guagua Para los que no lo entiendan Nosotras las canarias Decimos guagua En vez de autobús Y suena mejor Guagua Y nada Tuvimos que ir en autobús Como 3 horas Hasta donde estamos ahora Y ahora estamos aquí Y decía que iba a llover montón Y la verdad es que Está saliendo el sol Así que es súper guay Pero la guagua Fueron como 3 horas O 3 horas y media Y la verdad es que Dormimos todo el trayecto Y cuando despertamos Llegamos Olores súper raros En la guagua El ambiente súper cargado No había ventilación Olores por qué No había ventilación Para nada ¿Por qué olores por qué? Sí, porque había un señor A mi lado Que abría la boca Y me llegaba Y miren tú Por el peor lugar Un señor con mal aliento Pobrecito el señor Pero las cosas como son Y el coche Alquilamos uno Porque la verdad es que Estamos ahora A una hora y media del hotel Y tenemos una ruta hecha Para ver varios sitios Y cogimos un coche Y nos salió como 51 euros a cada una Pero cuando llegamos ahí Nos dijeron que necesitábamos Un seguro Por si lo rozábamos O lo que sea Entonces nos salió Como 187 euros más Pero súper guay Así que vamos a empezar La ruta del alba Así que ahora vamos a rayar El coche lo máximo Vamos a rayarlo mucho Nada, es broma Lo vamos a cuidar Así que espero que no nos coman Ningún jabalí ¿Verdad Miriam? Esperemos Miren, estamos entrando Al bosque tenebroso Miren, está grabando Taís Naila parece un burro de carga Con el pan ahí salido Que esa no las turnaremos Naila y yo Y nada, pueden escuchar Que tengo la respiración agitada Bueno, aquí estoy yo Y no hemos ni caminado 5 minutos Pero bueno, se podrá, chicos Lo conseguiremos Tío, miren esto Por favor Aquí tiene que haber Un animal muy raro Un animal bastante grande O sea, miren los rastros Que he dejado Que comió este caballo O este animal No sé, pero esos bollos No son normales Seguimos Y miren No sé si ustedes saben Que la leche asturiana Es de Asturias Por si no lo sabían Les dejo el dato Qué lindos Enciendonos el culo Mira, somos nosotras cuatro Somos nosotras cuatro, tía Mira ¿Verdad? Cuatro vacas Las cuatro vacas ahí Una para cada una Y así vamos Vale, queremos darles Esa información Porque a lo mejor Ustedes no lo saben Pero realmente Bueno, yo no sé ustedes Pero yo vine aquí Porque siempre bebo leche asturiana Que es la más rica Y en la portada de la leche Hay vacas Y es como un paisaje Súper bonito Y por eso Esa leche es de Asturias Y además que esa leche Se usa muchísimo Sobre todo en Canarias En la hostelería Siempre usamos la leche asturiana La leche asturiana es Para el café Para todo La más rica Y ustedes Beben leche asturiana ¿Les gustan los asturianos, chiquillas? ¿Les gusta la leche asturiana? Sí, me encanta Mira, Thais Qué vergüenza, tío La leche asturiana Guiño Guiño ¿Es Thais? Me avergonza Miren Nuestra primera vaca asturiana Bueno, no Ya vimos antes una Pero miren Tienen un hijito ahí Ahí miren Y la está protegiendo Qué lindo Estamos haciendo una pausa aquí Porque ya llevamos casi una hora caminando Hicimos una pausa de hacer pipí ¿Solo pipí? Solo pipí Solo pipí Y nada Estamos aquí Vamos a caminar Una horilla más Miren qué bonito ¡Sí! ¡Vaya filipaya! ¡Vaya! Tío, el pelo de Miguel es tan grueso Que el palo de Chico Y ni se enteró Mira, yo estaba así Y yo Y yo, Choco no llega Pensé que era una rama Tocándome Una rama de un árbol o algo Yo qué sé Una rama Una rama partida ¿Qué no? Pido El límite ¡Ah! Choco, tío Y no iba con el palo El panda y la... No, miren, miren No Miriam, lleva una hora y media caminando ¿Cómo te sientes? Dos horas Estoy cansada Quiero bañarme ya Tía, mira ahí Miren qué bonito Yo creo que ya estamos casi al final Porque miren, ya no hay casi camino Vale, aquí está la pequeña cascada Nos vamos a bañar creo aquí Y sacarnos algunas fotitos Las chicas se quedaron atrás Pero yo voy a mirar un poco más arriba A ver si veo una más grande O no sé si esta es la más grande Y si no pues vuelvo para abajo Vale, no sabemos si más arriba hay uno Pero hemos decidido montar el picnic aquí Como pueden ver Tenemos mucha hambre, la verdad Así que vamos a... Vamos a comer un poquito Y seguimos subiendo A ver si vemos una cascada más grande Pero por ahora Vamos a disfrutar De esta comida ¿Ya? ¿Qué hacen? Mira el qué detalle ¿Qué coño? Chicos, eso es contenido exclusivo Que no podemos mostrar aquí ¡Mira qué gordo! Vale, la verdad es que este picnic No ha sabido bastante Estas pistas son increíbles Las que tengo delante también Hace bastante frío Nos hemos sacado varias fotos Como pueden ver Tengo otro outfit puesto Y miren Mi hermana se está bañando Está muy loca No la veo ahora mismo Porque seguramente está desnuda por ahí Pero nos dijeron Que hay una cascada Un poco más arriba Pero que no está tan bien Como estas pistas aquí justo Escogimos el mejor sitio Y la verdad es que me ha gustado bastante Miriam, cuidado Un cocodrilo a tu derecha El de la presa Tía, correr no porque No, no es correr porque te coge ¿Qué hace? Quedarme quieta y asustarlo Lo abrazo No, pero escucha A ver Si hay un oso Aquí delante ¿Qué va? Si se sube encima tuya O sea, tiro la botella Me meto el móvil aquí Y me subo ahí Sí, claro Hago Rápido Parkour Pues miren chicos Ya estamos llegando Ahí está el agua del principio No se puede ver Pero Ya estamos llegando Porque estamos viendo las cacas Por el suelo Así que estamos cerca Estamos bajando solas Ya no hay luz Como pueden ver Estamos con la linterna Y da un poquito de miedo La verdad Porque estamos bastante lejos Solo tenemos esta luz Que como se apague No vamos a poder volver Vamos a tener que dejar Migas de pan Imagínate que aparece algo por aquí Ay tío, miren No se ve nada Lo hemos conseguido Nos hemos bañado en la cascada Bueno, Naila se ha bañado en la cascada Hemos sacado mil fotos Hemos cogido Hemos cogido No puedo correr Ahí encima yo no puedo correr Tío Imagínense caminar por aquí Y que nunca acabe En plan Caminemos Y caminemos Y caminemos Dios, que va Que duro Y que no tengas final Buah En verdad Me sentaría ahora por aquí A jugar algún juego De miedo A la Ouija O A contar historias de terror ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ay, este camino no acaba nunca Venimos aquí a cenar algo Como pueden ver No nos dio tiempo Ni de grabar Yo, bueno, en verdad No nos sentimos En plan Llegamos y ni grabamos Hago yo Yo no puedo más Y tenía un trozo de carne Mira, mira, mira Se dice Yo no puedo más Chicas, ya no voy a comer más Y le quedaba ese trozo ¿Vale? Ese trocito A ver Yo creo que es por el trayecto O las 4 horas de caminata Que no nos supo tanto La cena de hoy Pero Pero bueno Le daremos otra oportunidad El otro día Y además que yo no soy tan fan De las hamburguesas Pero bueno Dejé ahí Un trocillo No puedo más Y mira el trocillo que dejé Y nada Creo que nos iremos A la habitación ahora Y mañana es un nuevo día Buenos días Miren donde amanecimos hoy Miren las pintas que tenemos Bueno, Miriam no Pero Tayy y yo parecemos Osos polares Hace tanto frío Hace demasiado frío Hace mucho viento Y miren qué bonito En plan Esto en verano sería lo más Sí Creo que en verano Esto sería ideal Se llama Playa de las Cuevas del Mar Y miren qué bonito O sea Esas olas son Increíblemente grandes Yo creo que si te metes ahí No sales Y nada Creo que vamos a terminar Aquí el vlog Porque Vamos a empezar Un nuevo vlog Hoy Visitando playas de Asturias Así que Nada Espero que les haya gustado Dejen su like Sígannos en Instagram Ya saben dónde más Seguirnos también ¿Verdad chicas? Ya saben Y nada Dejen su like Y suscríbanse al canal Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!